¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Gracias. No me dejes ir sola Necesito de vivir Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena, subir tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo el éste y de su amor Si te duermo en tu vida Nunca me olvida De la luz Todo lo feliz nunca Nunca te oculta Te lo pido por mi favor Que la plaza lleve el rincho Y que vive la gloria Y que vive el rincho Y que vive el rincho Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena, subir tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Si la mente te invita De mi vida Te la doy Pero no se desfrutará Nunca, nunca Te lo pido Por favor Por favor El aplauso El aplauso bien bonito Recordamos que esto es parte de tu mamá Con todo el cariño Vamos a ver esta canción También de parte de ella Hermoso cariño Y dice así Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Que Dios lo ha destinado Que Dios lo ha destinado En mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha vuelto De dicha y de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño De nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero brindarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí El aplauso que se escucha El hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero brindarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Que se escuche el aplauso Bien bonito Bueno vamos con esto Bien bonito Con todo el cariño No sé ¿Alguna canción Quieres escuchar por favor Alguna en especial Yo te he esperado Bueno vamos con esto Mientras piensas una en especial Yo te he esperado Yo te he esperado Pero vamos con eso De monito Claro que sí Parece hermosa princesa Que viene el camino Yo te he esperado Yo te he esperado Yo te he esperado Yo te he esperado Imaginándose que haces con la vida En el libro de tu voz Muy bien, estoy enviando Y yo no me siento que te fuiste Y gracias a Dios Mucho más que Dios Un aplauso y amor Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Se me hizo un color Rezaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías hablar En modo de escenario El mundo es como él Y no puedo cambiarte, no Pero siempre te seguiré Por amor te amado Por amor te esperaba Y no te tengas el valor En el libro de tu voz No hay que meter Y es el amor de Dios Mucho más que Dios Yo te espero acá Y el espejo nos cuidaba Mientras Me llegué aquí a matar Un aplauso y amor Y estamos con ese hermoso ¿Sabes una cosa? Sí, señor ¿Sabes una cosa? No creo No sé ni desde cuándo Llegase de repente Mi corazón se le voy a colocar Mi corazón se le voy a colocar No sé ni desde cuándo Y te traigo Así te entrego el mundo Te quiero Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito y lo bonito te sentí cuando te conocí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me puedo hacer si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. El aplauso, bien bonito, sí señor, bueno, vamos con una hermosa relación que nos pidieron, nuestro juramento. Pero vamos con esto, bien bonito nuestro juramento, pero antes de ello, unas palabritas que tienes para decir por este hermoso debate, cuéntanos. Unas palabritas que tienes para decir por este hermoso detalle y parte de tu esposo. A mi mamá le digo que muchas gracias, que no esperaba esto, que me perdoné por todo lo malo que le he dicho y que la amo muchísimo, muchísimo, que espero que tenga muchos más años de vida y pueda disfrutarla conmigo y la bebé. Pero vamos con eso, bien bonito, para decir nuestro juramento, esta hermosa relación para todos ustedes, familia, y eso dice así. Gracias. 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 Gracias.